Sí, es el corte de carne más grande que me han preparado en la vida. ¿Es el tibón más grande que yo he visto? Hola y sean bienvenidos a Coreano Vlogs. Coreano Vlogs. Nos encontramos en la bellísima colonia de Neza. Aquí me encuentro con mi mano derecha, Wichok. Hola, hola, ¿cómo están? Wichok, ¿cómo le dicen a Neza? Hasta tiene su propio poema, ¿no? Los que somos de aquí de Neza, o yo que ya me considero de Neza porque mi esposa es de aquí, siempre hay un poema donde dice... ¿Sabes qué? Sí, se le olvidó. Qué elegancia la de Francia. Qué elegancia la de Francia, pero qué belleza la de Neza, ¿sabes? Estamos en Nezahualcóyotl. Sí, en la colonia Maravillas. Le dicen Nezayork, le dicen, ¿qué más? Minnesota también, conocido por Minnesota, así es. Pues aquí me encanta este lugar, me siento muy en casa porque es aquí donde también Wichok creció por mucho tiempo. Estamos en un lugar que él conoce muy, muy bien. Y me comenta que hay un lugar muy especial. Aquí en el Tianguis, cada jueves se pone un puesto de qué, Wichok? Hoy vamos a ir a comer a un puesto aquí en el Tianguis de Maravillas, un puesto donde venden cortes, muy rico para que los pruebe Cristen aquí en el Tianguis. Y aquí tenemos también a un señor que conocí el día de hoy, que es como su Uber de confianza. Estamos aquí con el señor Polo, que trae su mototaxi, ¿correcto, señor? Sí, correcto. Oiga, estoy viendo que está bien tuneado y trae algo de cruz azul, ¿le gusta el cruz azul? Soy de corazón cruzazuleño. Muy bien, yo no conozco, yo no me meto en esto. Pero miren, también trae sus luces de LED, ¿no? Sí. ¿Esto lo puede prender ahorita? Órale, imagínate esto en la noche, así vas con tus luces blancos, está muy padre. Nos vamos a subir al mototaxi para ir al Tianguis a probar esos visteces que Wichok tanto nos dice. Vamos, vamos. Me encanta, aquí tenemos asientos de batimóviles. Sentimos superhéroes y equipo de sonido. Mira, aquí podemos hacer una fiestota temblando todo esto. Vamos a subirnos a ir a comer, vamos. Vámonos. Está bien chido, ¿eh? Hace mucho que no me subo uno de estos. Mira, esos son los chimecos que les decía el otro día, estos, estos cambios de chimecos. Se parecen a cualquier pecero, ¿no? Es que son de Chimalhuacán, van hacia allá. Ah, sí. Entonces le dicen los chimecos. Gracias. Qué bonito ambiente, ambiente familiar. Empezamos con frutita acá. Creo que nos vamos a meter un poco más para encontrar este puesto de carne asada en el Tianguis. Vamos a seguir a Wichok, nuestro guía. Yo creo que la mejor manera de seguir es por el olor. El olor ya desde aquí. Hay que oler. Empieza ya las carnitas, ya hay todo aquí para ir empezando a comer, ¿no? Ay, qué ricos se ven esos. Uy, uy, uy. Si me da una prueba, me voy a tener que quedar así. Wicho, parece Dora la exploradora con su mochila. Lo vamos a seguir hacia la comida. Vamos a ir a los tacos que están buenísimos, les van a gustar. Vamos a ver. Voy a comprar una de esas sangrías, se me antojó mucho. Hola señora, buenos días. ¿De qué sabor es este? De chicle. De chicle. De fresa o de limón. Tengo sangría. Pues uno de chicle, por favor. Muchas gracias señora, mire. Vamos a empezar nuestro tour aquí bien. Una pequeña sangría, ¿se le llama? De chicle. Este no fue sangría. No, no fue sangría. De fresco preparado. Oh, ni siquiera me sé bien los nombres de lo que me estoy pidiendo. Nada más señalé a lo azul como el niño que soy. Refresco preparado, sabor a chicle. Trabajo de microcabra de a diez. Wow, está bien, bien rico y refrescante. Te dejé todo el labio así. ¿Ah, sí? Sí. No me doy cuenta. Está bien bonito salir al solecito aquí, tomar un refresquito preparado. Ya soy niño gordo para pasear aquí en el tianguis. A ver qué nos encontramos. Me siento muy bien acá, de verdad que qué bonito ambiente. Vamos a buscar comida, a divertirnos. A ver si nos encontramos una ganga. Alguna cosita que me lleve para Shannon. Para que ya no pague más, ya no pague cincuenta. Barato, barato, de a veinte kilos, de a veinte, de a veinte, de a veinte. Ahí está la antena de a treinta pesos, comen a treinta varón. Hola, buenas tardes. ¿Qué precio tiene este? ¿Qué precio tiene este? ¿Ciento veinte? Siento que si guiso algo aquí me va a salir bien rico, solo porque se ve bonito. Sí me gustó, voy a llevar eso para la avena de Shannon. Ella siempre hace avena todos los días para desayunar. Creo que le va a salir mejor con eso, se ve más bonito. Me siento como niño en excursión de la escuela. Es que hay tantas cosas, ¿no? Tú caminas y ves esto con mucha comida, frutas, de todo. Sí, es muy agradable estar aquí. Muchas gracias. Buen día. Se ve rico esto también. Para la próxima vez yo creo que regresamos aquí por unos mariscos. Se ve todo fresco y bueno, ¿no? Sí, sí, se antoja. Miren, ya estamos en este local. Está padrísimo. Hacen carne asada. Huele delicioso. Ustedes saben que a mí me encanta esto. ¿Qué mejor que comerlo en un mercado? Señor, entonces yo tengo una pregunta. ¿Cómo se llama usted? Yo soy Cristian. Hola, yo soy Raúl. Raúl Ramírez. Señor Raúl. Tengo una pregunta. ¿Qué es eso? Este se llama asado negro. ¿Asado negro? ¿Es de puerco o de res? No, es de res. Sale de la parte de la jiva, de la res, de lo que es la joroba. ¡Wow! Eso se ve delicioso, ¿no? Huele delicioso. Huele riquísimo aquí. Señor, ¿usted qué tipo de cortes tiene? Vendemos cortes argentinos y en cortes grandes vendemos tibón, costilla, tomahawk y palomas. ¿Tomahawk también? Así es, sí, sí, sí. Bueno, el señor anda muy ocupado. Tiene muchos clientes aquí. Esto es una buena señal. Me perdonen que no los pueda. No, no, no. Está bien, señor. Sí, la misma. Ok. Señor, entonces sí tiene un tomahawk así, gruesesísimo. Sí, está grande. Sí, le encargo entonces un tomahawk, un tibón y una de esas, de las horobas. Vamos a empezar bien el día de hoy. Estoy muy emocionado, ¿eh? Sí, la verdad es que está padrísimo aquí. Aparte de que hay muchísima comida, la gente es súper buena onda aquí. Entonces, vienes, comes y sigues con tus compras o tu cacería, como le llaman, para buscar cositas que te interesen. Sí, exactamente, está padre. También se ve que están tostando o tatemando jitomates. No, tomates, tomatillos. Nada sabe el Cristian, nada sabe, nada sabe. No lo sabe comerlo. Bueno, vamos a ver cómo salen nuestros cortes. Es el tibón más grande que yo he visto en mi vida. ¿A poco no? No, no lo vamos a meter al taco, compadre. No lo vamos a hacer. Sí, es cierto, un tacote así vamos a tener que hacer. Padrísimo, ¿eh? El señor muy amablemente me dice que ya se acabó el tomahawk, pero tiene otro corte grande, que es una costilla más o menos y se llama paloma. Vean lo grande que está todo esto, está gigantesco. Tenemos a un huicho ahumado por allá también. Eso es la pura ricura, de verdad, no tienes idea lo que huele de delicioso. No, y aquí por acá hace calorcito por el carbón también, pero hay un ambiente muy bonito, la gente disfrutando mucho la comida acá, la verdad está muy muy padre, me gusta. Señor, ¿qué precio tiene aquí sus cortes? El tibón lo estoy dando en 160 pesos. ¿Todo esto? Todo este tibón, ajá, paloma te vale en 200 pesos. Ok, ¿la paloma es una costilla? Así es, sale del plato de la costilla. Pero imagínate, rico y a un precio que la gente puede venir a conozco. Claro, rico, barato y bonito, bueno, así no va, ¿verdad? La carne asada te levanta el ánimo. Y el hambre. Y el hambre. Ya ha llegado nuestra deliciosa comida, de verdad que es impresionante. A ver, esta es tibón con también el otro corte que viene. La costilla, ¿no? Que dijo que tenía. Se ve riquísimo. Se ve buenísimo. Y también tenemos pamplofa. Pamploneta. Pamploneta, pamploneta se le llama. Ok, pues mira, Huicho. Y también nos acaban de hacer una salsita de molcajete solamente para nosotros, yo creo. Vean cómo vienen las semillas de los chilitos. También está temado. Para empezar, vamos a probar esto, ¿eh? ¿Qué tal, Huicho? ¿Qué tal? Yo creo que le voy a poner una salsita aquí encima. Le pongo una. Y mira, ese trocito que se ve más rico lo voy a dar a ti. Muchas gracias. A ver, voy a tomar una tortilla extra. Ah, ok. Yo pensé que eso era toda la carne, pero mira. Oh, los rayos, Huicho. ¿Qué vamos a hacer? Oh, maldición, tendremos que comer. Ni modo. Mira, Huicho. A ver, agarra un trocito. Era uno. Se siente súper suave esto, ¿eh? Va a ser un cajito así como tú. Vamos, provechito. Vamos a probarlo. Híjole, qué degustación. Extra suave. Sí, cloncito. Ahumado. La salsita está excelente. Yo creo que es una buenísima, buenísima entrada esto. No conocía este corte, está súper delicioso. Ahora sí, toca lo bueno, que es el tibón, Huicho, ¿eh? No manches, está grandísimo. Yo pensé que era el tibón y la costilla. Ah, ok. Pero no. Esto era parte del tibón y aquí es la costilla sola. Sí, exactamente, es muchísima carne. Este es un ambiente relajado, de confianza, ¿no? No estamos aquí en un restaurante así con nuestras cositas. Mira, Huicho, ¿por qué no nos ponemos salvajes y comemos la carne como se debe, no? ¿Por qué no la agarramos así y le damos nuestras botellitas? Sí, 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 sí. No manches. Adelante, por favor. Ay, ay, ay. Ay, Cris. Para después revelar el pedazo más grueso y jugoso de abajo. Yo me llegué a sentir un poco mal por ti, pero creo que fue estrategia. Tiene sus mañas, ¿eh? Mira, Huicho, Salusita. Salusita, con un tibón bien rico. Bueno. Se deshace la carne, súper, súper suave, súper rico. ¡Wow! Que lo marinaron con una salsita, ¿no? Algo así. Está bien rica el marinado, ¿no? Es muy ligeramente saladito, pero un poco ácido, ¿no? Exacto. Está riquísimo. ¿Sabes qué? Nos faltó, Huicho, un poquito de salsita aquí, ¿eh? Mira, bum, 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 bum. Le ponemos un poco de salsita de molcajete. Te pongo un poquito. Sí. Parecemos cavernícolas, pero estamos comiendo bien rico, ¿eh? ¡Wow! Esta siempre ha sido mi expectativa cuando asamos carne yo y tú, pero nunca... Nunca lo sale. Sale rico, pero no así de bueno. ¿Sabes qué? Nos falta mucha carne, Huicho. Probemos esto. Ay, se me olvidó. ¿Cómo se llama? Solo recordé que era costilla. Bien rápido, ¿eh, Huicho? No traía nada de hambre. De hecho, no cené. Supe que veníamos, no cené. ¡Wow! Yo nunca había visto algo así, te lo juro, ¿eh? Yo nunca había visto algo así. Sí, es el corte de carne más grande que me han preparado en la vida. Es el tibón más grande que yo he visto. Yo he andado contigo por muchos lugares y nunca había visto algo así. Un corte tan grande, ¿no? Mira, Huicho, yo creo que me encontré un pedacito bien rico acá también. Yo creo que esto lo vamos a tener que llevar a la casa y cenarlo y desayunarlo y todo, todo, ¿eh? Vamos a probar este pedacito también. Qué crujiente me quedó al señor, ¿eh? ¡Wow! ¡Wow! Está riquísimo, delicioso. Me encanta que tenga estas costitas, sabor a ahumado, ¿no? Ahumado, exactamente. Es grasoso, ahumado, delicioso. La verdad es que queda muy bueno, muy recomendado este lugar. Señor, ¿cómo se llama este lugar? El Rincón de Miguel. Para que ustedes vengan a probar sus cortes grandísimas de carne a buen precio. Cada jueves vengan a Saltengues a comer aquí. Por último, voy a comer un trocito aquí. Salsita. Tienes que atacarlo así, amigo. Exacto. Esto en sí podría ser un corte fino de carne que te venden en un restaurante también. Vamos a ver la carnita, a ver qué tal está. Está delicioso. Oigan, me encantó este lugar. Muy, muy rico. Y también el señor muy amablemente me trajo un tuétano. Vean esto, qué rico, qué delicia. Aún sigue burbujeando de sabor. Lo bueno del tuétano es que se derrite así y usamos la grasita para el sabor. Y aquí es como una mantequillita que tenemos sabor a carne de res. Y aquí le pongo el trocito de carne que me estaba comiendo y para adentro. Aprovechito. Esto es como mi postre. Delicioso. Está riquísimo. Oigan, qué rico comimos. Yo también tengo aquí un regalito para Shannon. La verdad es que está muy, muy bueno el día. Oigan, muchas gracias por habernos acompañado. La verdad, traemos ya carne para la cena y para el desayuno mañana. Guau, qué bonita experiencia tuvimos. Me gustó mucho pasear en el tianguis. Muchos de ustedes me saludaron. La verdad, fue un día muy, muy increíble. Y comimos un poco más de lo que deberíamos, ¿no? Yo creo mucho. Todo muy rico, todo muy bien, ¿no? ¿Qué tal te pareció los cortes? Riquísimo. El ambiente fue más que nada lo que me gustó el día de hoy. El tianguis y también la comida estaba riquísima. Yo creo que ustedes se dieron cuenta, pero les recomendamos mucho ese lugar. La carne queda bien, bien ahumadita. Así como debe de ser una buena carne asada, yo siento. Cuídense mucho nosotros. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Adiós. Hasta así mucho. Bye. Coreano Vlogs.